Evolución Te has ido de viaje y nada más Y con tu recuerdo Cuando esté muy triste Te haré compañía a mi soledad Quiero que en mi ausencia Sean grandes alas Con las que tú puedas emprender Ese vuelo largo De tantas escalas Ni de alguna te puedas perder Yo aquí entre a la nada Voy a hablar de todo Buscaría mi modo continuar Y hasta que los años Cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará Mi primavera Donde se me ha escondido El sol que mi jardín olvidó Y el alma me marchó Yo aquí entre a la nada Voy a hablar de todo Buscaría mi modo continuar Y hasta que los años Y el alma me marchó Y el alma me marchó Y el alma me marchó Sin comprensión Sin comprensión Yo aquí entre a la nada Y yo no sé Qué voy a hacer sin ti Yo aquí entre a la nada Si no me escapa El sentimiento Yo aquí entre a la nada Mi corazón está sediento Como mujer ¿Cómo? ¡Gracias!